En este verano 2020, Chevrolet está presente en Cariló, con travesías y con un stand donde se destaca la poderosa picape silberado Trail Boss Z71 y varios de sus productos, entre ellos el nuevo Onix, que rápidamente se está convirtiendo en un gran éxito comercial. Sobre este y varios temas más, conversamos con Carlos Arlenga, presidente de General Motors Sudamérica. El auto fue muy bien recibido por justamente el concepto de la expansión del auto de entrada, el mal llamado auto de entrada, que ahora es un vehículo súper completo. Y la recepción de la gente fue, te diría, abrumadora, no esperábamos ese resultado. Y acá en Argentina tenemos lista de espera ya en el Premier, que hacía tiempo que no se vio un lanzamiento de un auto con lista de espera y menos en este momento del mercado. O sea que muy contentos y además contentos de que siga la tradición del Onix, un auto que fue el líder de ventas en América del Sur en su primera generación y que parece que va a ocurrir de vuelta en la segunda generación porque lo elige el cliente. Hicieron una fuerte apuesta renovando plataforma global, con nueva mecánica, el primer motor turbo del segmento, equipamiento. Realmente se merece que le vaya lo mejor posible. Sí, y además la oferta de valor por el mismo precio. En Brasil lo lanzamos al mismo precio que el anterior. Literalmente, versión a versión, mismo precio. En Argentina es mucho más complejo porque con la variación que hubo de precios después de la devaluación del peso no había precio de referencia, pero salió en un precio muy muy competitivo que está bastante cerca de lo que era el producto hasta ahora. Entonces te dice que realmente lleva muchos elementos de tecnología, que es el Wi-Fi, el 1.3 Turbo, la 6 Airbags, el control de estabilidad, las 5 estrellas de seguridad, a un segmento que no lo tenía antes. Y eso creo que es bueno para el cliente. En cuanto a los autos medianos, está el Cruz, que tuvo una renovación este año. Contanos cómo está la producción hoy en día en Rosario. Mirá, el auto desde el punto de vista de aceptación del cliente y desde el punto de vista comercial está yendo muy bien. Si vos ves, todos los meses sigue creciendo Market Share. Es el producto que mejor imagen le da a la marca. Tiene lo que es conversión, es decir, gente que viene de otra marca y se sube a un Chevrolet. El Cruz es el producto que más atrae esa conversión. Con lo cual nosotros estamos atrás del producto, seguimos apostando, lo seguimos creciendo. Del punto de vista de producción tuvimos el problema de que la industria en Brasil no creció lo que queríamos que creciera. Y en Argentina, bueno, todos vimos lo que pasó el año pasado. Entonces tuvimos una situación un poco más complicada. Pero yo creo que vamos a ver un crecimiento este año en Brasil. Creo que vamos a llegar a los 3 millones de mil unidades en total. Y el crecimiento se va a dar justamente en los canales a donde se vende el Cruz, concesionarias, etcétera, versus ventas directas. Y en Argentina vemos qué pasa este año. Pero creo que hay oportunidades. Con lo cual deberíamos ver una producción bastante más normalizada del año que viene. Bueno, este año, 2020 ya. Hay una producción en desarrollo para un nuevo modelo, futuro modelo. Contanos qué se puede saber, si hay algo más para saber en cuanto a la inversión y cómo va el proceso del desarrollo. Mirá, lo que te puedo decir es que nosotros mantenemos nuestro plan de invertir. Ya estamos trabajando en el nuevo modelo para Rosario. Se le hemos comunicado al gobierno y la idea es continuar con esa inversión. Va a ser un producto totalmente nuevo, global y que va a cubrir mercados de toda América del Sur. O sea que estamos muy entusiasmados con el proyecto. La Argentina se está convirtiendo en un polo tanto de producción como también ventas de las pick-ups. Se hizo fuerte las pick-ups medianas, pero parece que empiezan a hacerse fuertes también las full size. En este caso, la Silverado. ¿En concepto de qué está exhibiéndose en Carilo? Mirá, vos sabés que la lanzamos este año en mercados como Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay inclusive. Y la repercusión fue impresionante. Es decir, volúmenes que no nos esperábamos. De hecho, hicimos el plan de producción y terminamos teniendo que importar muchas más y terminamos que pelearnos por volumen, para que nos den más volumen en vez de mandar a Estados Unidos que vengan para América del Sur. Entonces dijimos, no podemos no pensar en Argentina y Brasil para el producto. Entonces decidimos traerla para ver qué decía la gente, para ver cuál es la repercusión. Y la verdad está siendo enorme. Te diría que es la estrella del stand aquí en Carilo. Y bueno, nos quedamos muy entusiasmados con eso. Y vamos a pensar seriamente de ver si la traemos a Argentina, en qué momento, y a Brasil también. Así que es un proyecto que ahora es mucho más viable que antes, diría. Creo que hay una buena chance de que participamos en ese segmento. Carlos, no te tenemos más. Una parte final, el tema de la electrificación. Ustedes anunciaron el Volt para esta región. En Brasil nos va a llevar una ventaja respecto a nosotros, seguramente, en el tema comercialización. Contanos, en un contexto complicado como tenemos siempre en la Argentina, qué podemos esperar en cuanto a la electrificación de los vehículos de Cherval. Mirá, ya lo lanzamos en Brasil. Lo lanzamos hace un par de meses y está vendiendo muy bien. Es decir, las primeras unidades de la preventa se vendieron en una hora. Así que el fenómeno este de que la electrificación es un poco tabú en realidad. Producto, precio, servicio y calidad. Y vamos a vender un montón de autos eléctricos. Y es la prueba en cada mercado donde lo lanzamos. En Argentina es 100% relacionado con la coyuntura. Es decir, tenemos que esperar que las variables se estabilicen un poco y pensar cuál es el mejor momento. Pensá que en el año que viene vamos a lanzar ya cinco productos nuevos, que es mucho. Entonces, bueno, tenemos que ver cuál es el timing lógico para el Volt. Pero mirá, es un mercado muy importante para nosotros y está en los planes. Tenemos que ver exactamente cuándo lo lanzamos. Vos dijiste la renovación. Se viene una fuerte renovación de Churrolet. Recién estaban informando que para fin de este año, que arranca recién, el 90% de los autos vendidos por Churrolet van a estar renovados en los últimos 18 meses. Y mirá, hicimos siete lanzamientos en 2019, ¿no? Y vamos a hacer cinco más en 2020. Y después hay más en el 21, por eso lo decimos a fin de año. ¡Suscríbete al canal!